Lástima bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición valeva, tu lágrima de ron me lleva hasta el otro bajo fondo donde tu hermano se supleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda, y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más, mi confesión. Oh, dame tu condena, te exhibe tu fracaso, no me da pena que me he herido, y hablame simplemente que el amor no sé, te darás un fracaso del olvido. No sé, vente a guardarla, no sé, que te la pico, yo la tomo y salmón, me grito. Pero es el mejor que tiembla cuando nieve y busca, el unicorn que atorga, la curva que al final termina la opulsión, corriendo de un tenor al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor, marea tu rezojo neudo, marea tu unicorn que duele, pero la boca es la última curva. Cérrame el ventanal, que arrastre el sol, tu neto, caracol de sueños. No ves que vengo de un país que está, te olvido sin peregris, te harás el alcohol. Cérrame tu condena, decime tu fracaso, no me da pena que me he herido, y hablame simplemente que el amor no sé, te darás un respaso de la vida. Yo sé que te hago daño, yo sé, es que te la pico, yo la tomo y salmón, me grito. Pero es el mejor amor que tiembla cuando nieve y busca, el unicorn que atorga, la curva que al final termina la opulsión, corriendo de un tenor al corazón.